Por un año más de vida de uno de sus hijos, bendito Señor, esta noche te damos gracias. Soldado de Cristo, nunca me desmayé, soldado de Cristo, nunca me desmayé, lucha en la batalla y de la victoria, lucha en la batalla y de la victoria. Soldado de Cristo, nunca me desmayé, soldado de Cristo, nunca me desmayé, lucha en la batalla y de la victoria, lucha en la batalla y de la victoria. Soldado de Cristo, nunca me desmayé, lucha en la batalla y de la victoria. Soldado de Cristo, nunca me desmayé, lucha en la batalla y de la victoria. Soldado de Cristo, nunca me desmayé, lucha en la batalla y de la victoria. Soldado de Cristo, nunca me desmayé, lucha en la batalla y de la victoria. Luchemos hermanos, como verdaderos soldados de Cristo Por más pruebas que vengan, sigamos firmes y valientes con nuestro Dios Oh Padre, oh Padre, somos lúcidos Oh Padre, oh Padre, somos lúcidos Que te ganan los de todo corazón Que te ganan los de todo corazón Oh Padre, oh Padre, somos lúcidos Oh Padre, oh Padre, somos lúcidos Que te ganan los de todo corazón Que te ganan los de todo corazón Bendito Señor Toda gloria y toda obra Sea tu nombre Padre, oh Padre, oh Padre Día y noche me encuentro yo Oh, lo he dejado en este mundo Día y noche me encuentro yo Oh, lo he dejado en este mundo Por no estar preparado, yo ya no se haré Por no estar preparado, yo ya no se haré Y hay noches, te siento obviado en este mundo Por no estar preparado Por no anunciar tus mandamientos, Señor De salvación por toda la humanidad Por eso en los sueños no esperemos que sufro de mal Por eso en los sueños no esperemos que sufro de mal Y hoy hicimos la carreta, y hoy saltamos en libertad Y hoy hicimos la carreta, y hoy saltamos en libertad Los diez mandamientos de la ley de Dios Y hoy salamos en libertad, y hoy salamos en libertad Y hoy salamos en libertad, y hoy salamos en libertad Y hoy salamos en libertad, y hoy salamos en libertad ¿Dónde está? Donde no se va a tristar en su cumpleaños del Perú Donde no se va a tristar en su cumpleaños del Perú Desde allí se reivindará a los oídos como el que me dejé Desde allí se reivindará a los oídos como el que me dejé El Perú, tierra del sol Donde mora Israel El Perú, ciudad de los tocas Donde no se va a tristar en su cumpleaños del Perú El Perú, ciudad del sol Donde no se va a tristar en su cumpleaños del Perú Donde nació el hijo del hombre Donde nació el hijo del hombre Ese quien ata un cruce a morar Quien restauró y redujo el pueblo de Israel Para recibir al hijo del hombre Donde no se va a tristar en su cumpleaños del Perú Donde no se va a tristar en su cumpleaños del Perú Donde no se va a tristar en su cumpleaños del Perú Donde no se va a tristar en su cumpleaños del Perú Donde no se va a tristar en su cumpleaños del Perú Donde no se va a tristar en su cumpleaños del Perú Debemos estar alegres La lámina de la vida Ha traído el hijo del hombre Por eso debemos estar alegres Dichosos De ser infelizas Y alabar a un Dios La lámina de la vida La lámina de la vida Es la ley para la gloria Es la ley para la gloria La lámina de la vida La lámina de la vida Es la ley para la gloria Es la ley para la gloria Por eso, los míos Por eso, los míos Debemos estar alegres Debemos estar alegres Esta es la alegría Del pueblo de Israel Toda gloria y gloria sea para nuestro Dios Feliz cumpleaños Hermano Jacobo De nuestro Dios El pueblo de Israel